hombres y mujeres reconocieron el liderazgo de Nancy Gómez Flores y también su capacidad de gestión ella es candidata a presidenta municipal de Tlaxapán por el partido verde ecologista ella realizó un recorrido por las colonias Carlos Pacheco, Guadalupe Victoria y Guadalupe Victoria de Ticumán así como las comunidades de San Rafael de Zaragoza y la Florida y también la ampliación Zaragoza de Santa Rosa 30 mire usted, mire usted, feliz la gente con su candidata, hay varios testimonios como el del señor Omar Ochoa de la colonia Carlos Pacheco que dijo que las mujeres son buenas administradoras y por ello celebró que ahora se le esté dando verdaderamente un reconocimiento en la política y efectivamente esta mujer Nancy Gómez pues es exitosa en la administración de un balneario y bueno los ciudadanos le reconocen, otros más dijeron por ejemplo Jesús Álvaro Rodríguez secretario del Comisario Legislativo de San Rafael dijo que bueno que ya la mujer en estos tiempos vaya tomando parte de la nación, de la gobernanza de dirigir una nación, un estado, un municipio, un pueblo porque a donde vamos a ir si un hombre que carece de valores pero es muy languarico a caray, muy languarico, que será eso eh, a ver chécale dice un hombre que carece de valores pero es muy languarico se dice políglota con frases rebuscadas eso le dijo el secretario de Comisaría de Gidal dice que hace, que hace un hombre así, pues engaña a la gente engaña a la gente, dice languarás, deslenguado ah mire atrevido, lenguilargo, langudo oh que culto es eh, el secretario de Comisaría de Gidal para que vea, para que vea bueno pues ahí está lo que le dijeron entre otros asistentes a estos recorridos y